Hola amigos, ¿cómo están todos, todos, todos? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una limpieza facial aquí a este caballero Puro modelo griego Hola a todos, mi nombre es Andrés y el de ella es... Jennifer Reyes, por los que no me conocen le invito a suscribirse, a darle me gusta y a seguirme en mi canal Bueno, vamos a empezar Estamos lavándole la cara con agua y jabón para que no vaya a tener grasa ni nada de eso Vamos a echarle este jabón Es un jabón líquido El monstruo de la cortina Bueno, después de lavar la cara y secarla vamos a echar un exfoliante Un exfoliante, cualquier exfoliante que ustedes quieran aplicar es bien No espero quitar la piel muerta Toma la cara Oh, home bueno ya después de hacerse un breve masaje en la cara vuelve otra vez y se fue a la cara con agua limpia y fria bueno después de lavar la cara dos veces ya con el exfoliante y todo entonces vamos a calentar agua que hierva para que bote vapor para que el reciba el vapor en la cara así para que se le abran los poros para poderle sacar todas las espinillas todos los puntos negritos y todo eso pensé que el agua caliente era para pelar pollos pensé que me iba a pelar como un pollito yo ni un peinito que soy pues lo joven pues hacer que la cara lo mas que usted soporte el calor bueno después de ya recibir el vapor de el agua caliente porque esta llorando después de ya recibir el vapor del agua caliente vamos a empezar a sacar puntos negritos puntos negritos y espinillas y barro van a salir super fácil porque los poros están abiertos bueno entonces nos vamos a enrollar los dedos así es preferible que tengan las uñas corticas no se puede así que solo con las uñas estripar la cara o no puede lastimar entonces después de una dolorosa tortura que me hicieron vamos a volver a la para afogar la cara con agua fría para que vuelvan a cerrar los poros y de ahí vamos a poner una mascarilla pues como él es de piel grasa vamos a poner una mascarilla para piel grasa ya les voy a enseñar como se hace uy que frío con el agua fría es para sellar los poros pero es que como imagina en la televisión yo he visto que hagan así bueno ahora se seca la cara no así de refilón sino así como en paños como en paños no me preocupen porque les queden esos cosos así rojos o la cara hinchada o algo así porque eso es pues porque le saco todos los puntos negritos uy bueno amigos entonces les voy a enseñar a hacer la mascarilla para piel grasa esto es leche la pueden utilizar pues de la leche que ustedes utilicen de la tosada cualquier leche sirve serían tres cucharadas de leche una cucharada de avena norcuelas una cucharada de avena norcuelas una cucharada de avena norcuelas y una cucharada de miel perdón es una cuchara y media de avena norcuelas me he olvidado ojuelas 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 bueno te mezclar bien o que no? mezclar bien esto la avena absorbe la grasa de la piel o la grasa absorbe y la leche es hidratante y la miel pues un antioxidante aparte de eso la miel es muy le deja la piel muy suave y es muy chévere también tiene propiedades hidratantes pero pues en este caso estamos utilizando como antioxidantes como vitamina prácticamente si como vitamina bueno así algo así quedara la mascarilla le aconsejo que no preparen mucho solamente pues los que yo les estoy diciendo con eso es suficiente para una mascarilla hay veces sobra por ejemplo a mi me sobra y eso se puede comer sabe rico prácticamente nos vamos a echar la comida en la cara es una nueva expresión bueno entonces vamos a empezar a aplicar la mascarilla algunas personas la aplican con un pincel o algo así bien delicado bien curioso pero pues yo la voy a aplicar con la mano a lo guachemán bueno esa mascarilla después de aplicar esa mascarilla se deja 20 minutos a mi me gusta mucho esta mascarilla me siente muy chévere cuando ya como que ella empieza a secar y la miel y todo con la leche y todo empieza a hacer efecto siente como que la piel se le va recogiendo como absorbiendo algo bien chévere bueno ya pasaron los 20 minutos y asi queda la piel me siento muy bien ay que paso como siente la mascarilla se siente como se le va rapido romar a la piel a uno macho ahora bueno entonces vamos a ir a ajuagarla nuevamente con agua fria ya se lavo la cara nuevamente bueno después de ya secarse la cara como siente la piel se siente mas fresquita mas suave se siente mas... como mas liviana bueno de hecho se siente chévere se siente muy chévere como el es de piel grasa entonces le vamos a aplicar esta crema una crema hidratante asi quedo la piel asi le quedo después de todo ahora solamente esperamos que se le seque para que se le quite todo este brillante pero si se sabe tiene húmeda la cara por la crema entonces esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video les haya servido mucho a algunas personas y... chao a todos me sacrifiquen mucho espero que lo puedan ver ya saben comenten compartan suscribanse y denle like ya saben chao chao